Me he hecho con amor Todas son increíbles Tú lo sabes, sabes muy bien Si vas, no hay vuelta atrás Yo Momento movizar Gracias por eso, bachat Yo tengo que hacerlo Tengo que hacer Tengo que saber qué les pasó a mis amigos Dígame Este huevón Huevos No, tú debes decir Este huevón es hueonarda Huevo Yo Tengo que huearlo Tengo que huever Que les huevo A mis hueones Creo que estoy dominando El modismo de Chile làm iti haciendo focusing